Radio Cristo Rey presenta Píldoras de la Iglesia ¿Qué es el Tribunal Eclesiástico? ¿Cómo se define un tribunal en el ámbito de la Iglesia? Y nosotros podemos decir que el Tribunal Eclesiástico es aquel que realiza juicios sobre reclamación de derechos de las personas físicas, de cualquier persona. En la Iglesia todos tenemos derechos, también tenemos obligaciones y así cuando una persona se ve faltada a sus derechos entonces puede acudir al Tribunal Eclesiástico y por tanto es el lugar donde se juzgan o se realizan juicios sobre reclamación de personas sobre sus derechos. También el Tribunal Eclesiástico estudia la declaración de hechos jurídicos por ejemplo el matrimonio, el matrimonio que es un hecho, un acto jurídico que muchas veces del cual se tiene la duda si fue válido o fue inválido y cuando entonces uno de los esposos presenta la duda de si su matrimonio fue válido por alguna razón que pueda ser válida en el derecho canónico entonces el Tribunal Eclesiástico asuma el caso y estudia la posibilidad, estudia acerca de la validez de ese matrimonio. También el Tribunal Eclesiástico estudia sobre los delitos a veces en la comunidad cristiana puede suceder que alguien cometa un delito por ejemplo el delito de arrojar las especies eucarísticas que es muy grave este delito entonces el juicio acerca de quien cometió ese delito lo realiza el Tribunal Eclesiástico por tanto se trata de apoyar al señor arzobispo en estos casos y los recibe, los estudia y da una decisión o una sentencia a través de un juicio o también se le apoya al señor arzobispo cuando él le pregunta al tribunal sobre un asunto que él quiere resolver se le da el consejo, se le da el voto y el señor arzobispo es quien decide bien, el Tribunal Eclesiástico por tanto se compone de jueces, de notarias, de auditores, de secretarias es un personal del cual se compone el Tribunal Eclesiástico entre ellos hay un coordinador que es el vicario judicial el vicario judicial que actúa a nombre del señor arzobispo para entonces ser como el responsable de todas esas actividades y acciones de juicios que se llevan a cabo en el Tribunal Eclesiástico a nombre del obispo, del señor arzobispo realiza su trabajo encargado, coordina los trabajos da cuenta de los resultados lleva el archivo de todos los documentos y los expedientes que se van recabando con las investigaciones que realiza el Tribunal Eclesiástico en fin, esto es lo que realiza un Tribunal Eclesiástico en la Iglesia es de mucho bien, pertenece a la parte en la Iglesia que es la pastoral de la justicia de todos aquellos que se ven faltados en sus derechos tengan la oportunidad de ser escuchados tengan la oportunidad de que se realice un juicio sobre aquello que ellos demandan y se resuelvan las controversias se resuelvan los conflictos que a veces hay en la Iglesia ¡Gracias! Gracias por ver el video.